Hay 28 jóvenes que ingresan a primer año y por ahí se van a hacer un documento de los jóvenes que van a terminar y que están adheridos a la zona de la zona. Adelante, coméntenos. Sí, lo que pasa es que inicialmente cuando hubo la necesidad de poder un pueblo allá, tratamos a través de la trata pública, es difícil. Entonces lo que hicimos nosotros fue buscar una particular, fue para ti. Mire, nosotros, yo soy el comisario de la comunidad del Edén y venimos a ver este problema, que también ellos como padres de familia que tienen a sus hijos ahí dentro de la escuela, ellos son la mayoría de los que tienen ahorita sus hijos estudiando. Pero de ahorita los que ya egresaron de la secundaria ya van a entrar a la prepa, entonces muchos tienen la desconfianza de lo que se platicaba ahorita, de que si sí va a tener validez sus papeles, que si no, para que estudien sus hijos o no ahí con confianza. Porque de dejar los que se vengan al paraíso o al Toyá, pues es un gasto muy grande que se genera y no hay recursos pues de ahí de parte de los padres de familia porque no tenemos algún trabajo fijo o algún empleo donde trabajar ahí cada padre. Es que todos nos dedicamos al campo y de lo poco que se gana de ahí tienen que dar el estudio de los hijos. Me llama mucho la atención lo de los 10 jóvenes que ya van a terminar, pero que tienen que presentar sus exámenes ante la Secretaría de Educación Pública. Ante esa situación, rector, yo les decía hace un momento que es necesario que yo me reúna con la gente de la Secretaría de Educación Pública. Para saber que ese recurso que yo voy a destinar, que son arriba de 70 mil pesos, es un recurso bien destinado y que los jóvenes van a tener en sus manos su certificado de preparación. Principalmente, es un recurso bien, pero acuérdense que la máxima casa de estudio que rige a la preparatoria es la universidad. Y aquí estamos el rector. Por otro lado, si se puede, si se va a crear el módulo, mi compromiso es que yo les construyo el aula. El rector nos va a decir ahorita si es posible para que nosotros arranquemos con la construcción de esa aula. Elegimos buen presidente. Yo quiero que esto nos ayude pues, nos ayude y nos ayude con ganas. ¿Qué pudiera hacer yo ahora? Hablar con el paraíso, con el grupo Peri, un grupo, para ver si pueden dar la cobertura. Si los pueden tener y que dependan de aquí, que los hechos estén inscritos allá, aquí, pero que reciban clases allá. Es lo que puedo hacer. Es el acuerdo ahí que estamos haciendo. Que la universidad reconoce el número y que mete una o dos personas. El presidente va contratando y conforme vaya habiendo techo presupuestal, les vamos reconociendo sus horas. Entonces, es lo que más o menos tenemos planteado para acá. Pero que dependa administrativamente de aquí. Si a alguien los escribe, órale. Afortunadamente, esta vez el gobernador fue muy sensible y nos dio un incremento de 5%. Entonces, eso es ganancia ya. Ahí vamos, pero no nos vamos a desesperar. Yo creo que tenemos que luchar todos de la mano para que esto salga adelante. Y ya con el acuerdo aquí de nuestra compañera, pues órale, le entramos. No se van con las manos vacías primero. Les ofrezco, si quieren irse a sus hijos, los que puedan y tengan familia allá, les ofrezco allá a las casas de estudiantes. Una beca en el comedor universitario. Y si no sacaron ficha, no importa. Pero qué mejor que también está aquí la escuela. Y si se puede hacer esa parte, que dependan administrativamente de aquí. Y que los que son profesionistas, le pongan un granito de arena para formar a los muchachos. Ya rebasando, ¿no? El asunto de que desde el primer año se pueda inscribir con la maestra. El compromiso es de que nosotros en el próximo mes de agosto ya hicimos con la confesión del aula. Este es un compromiso ya. El otro punto, el otro punto, desde los alumnos que inclusive ya terminaron segundo año y los que terminaron ya tercer año, ese yo lo veo delicado. Yo no puedo aventurarme a tomar una decisión hasta no hablar con los coordinadores de la Secretaría de Educación de Arrela, que me digan bien cómo están las cosas. Si ustedes de una comisión se traslada a Chilpancingo el día martes, allá vemos directamente a Silvia Romero, sacamos una audiencia con ella y que nos explique bien cómo están las cosas. Y a ustedes hablarles con la verdad, que haya certeza de que van a respetarles esa documentación ante la universidad. El martes, si va el presidente, yo puedo mandar a la rectoría, al cuate del sistema abierto. Y la otra es, que terminen bien el martes. Si va, yo le hablo a Arturo Salgado Uriostegui, que es el subsecretario, que lo quiero ver en la oficina, ahí va mi presidente y a su torrelo. Yo voy a estar en Chilpo ese día, el martes, ¿vale? Para que ya les traigan una respuesta. Y a lo sucesivo, pónganse de acuerdo con la coordinadora del grupo, para ver si se abre un grupo allá, que ustedes tienen que garantizar que los que son profesionistas y van a dar clases, les van a apoyar. Yo sé que ya con el apoyo decidido del presidente, cuando él aporta una parte, pues ya el tercio pesa menos, ¿no?